¿Qué es el grupo de bomberos de la Comunidad de Madrid? Uno de los aspectos que más se cuida en el Grupo de Bomberos de la Comunidad de Madrid es la permanente y continua formación de sus integrantes en los distintos tipos de siniestros o maniobras en las que van a tener que actuar. Teniendo en cuenta el entrenamiento de los distintos tipos de vehículos, que se incorporan a veces a vehículos muy especializados, cada siniestro requiere de un tipo de intervención, de un tipo de preparación y de un tipo de medios. Es el caso, por ejemplo, de las intervenciones en el caso de mercancías peligrosas que requieren una amplia preparación y una rápida actuación, no solamente encaminada a preservar a las personas involucradas en el accidente y los daños que puedan sufrir, como a los propios intervinientes, sino que además también conviene preservar el medio ambiente de los derrames que se puedan producir. Por este motivo, realizamos permanentemente simulacros. Inicialmente se trataba de un accidente de tráfico con una cisterna que transportaba, en este caso, queroseno y luego, a continuación, hemos asistido también a un accidente como que sugencia del primer accidente, en este caso, con un atrapado en su interior. Entonces, por un lado, ha habido que proceder inicialmente a sofocar el incendio que estaba ocurriendo en la cisterna, a desplegar todos los sistemas en EBQ para contener el derrame que se estaba produciendo, tapar el propio derrame y, en paralelo, a descarcelar a la persona que estaba en el vehículo que resultaba atrapado en el conductor. En este caso, en primer lugar, para sofocar el incendio que estaba ocurriendo en la cisterna, se ha utilizado espumógeno impregnando toda la zona para evitar que los vapores puedan volver a inflamar el producto. Se ha establecido paralelamente un sistema de contención para evitar que el producto derramado vaya a la alcantarillera o contamine el medio ambiente. Y, a su vez, se han utilizado herramientas de separación y corte para descarcelar a la persona que estaba atrapada en uno de los vehículos accidentados. El año pasado hemos tenido una media de 423 accidentes de tráfico en los que se han visto involucradas mercancías peligrosas. No solamente mercancías peligrosas en el sentido de llevar transporte de la cisterna, sino que hay que tener en cuenta que los camiones tienen una carga importante de gasóleo, en este caso, que es altamente contaminante para el medio ambiente y puede producir muchos daños.